Ay, son de mi favorita El viento Porque vuelan Y cantaré Y digo Lo que yo siento Por todos Y por los lugares Así Yo estoy Que vive A la feria De las flores A ver a una rosa Y el amor De mis amores Y el amor 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 En mi trabajo A través de la montaña, valida de las flores, no sé lo que sea ni el pide, ni tu amor que espera ni adorre. A través de la montaña, valida de las flores, no sé lo que sea ni el pide. A través de la montaña, valida de las flores, no sé lo que sea ni el pide. A través de la montaña, valida de las flores, no sé lo que sea ni el pide. Él se ha tocado Pedrito y el rey.